El gobierno y su maquinaria electoral propagandista se encuentran otra vez muy enojados con el Instituto Nacional Electoral porque éste ha dispuesto que el gobierno y los partidos se abstengan de promover la revocación de mandato y convocar a ese proceso electoral del próximo 10 de abril. Lo que no quieren entender, porque a ellos no les conviene, es que el árbitro electoral no es el que define las reglas de estos procesos rumbo a los comicios. Lo hace el Congreso y el Congreso, con mayoría de Morena en 2019, resolvió precisamente, y eso se encuentra ya en la Constitución, que el gobierno, que el presidente de la República, debe abstenerse de promover cualquier convocatoria hacia las urnas, hacia las elecciones. Ahora el presidente está justamente enojado porque no puede ni debe, según lo establece la Constitución, reitero, la Constitución, no el INE, y según lo resolvió el Congreso, reitero, con mayoría de Morena, para que él guarde silencio. Así es que, presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡cállese!